Bueno, vimos las definiciones de gobierno electrónico, explicamos cómo va cambiando el foco desde lo tecnológico, pasando por lo organizacional hasta llegar a sectores específicos y ahora lo que me gustaría explicarles serían cuáles son los conductores globales de estos cambios qué es lo que está presionando a los gobiernos para direccionar este cambio Entonces, gobierno electrónico está continuamente influenciado por distintos factores globales y básicamente son dos, son cambios socioeconómicos, demográficos y de medio ambiente globales y prioridades y desafíos emergentes para las administraciones públicas Con respecto a los cambios globales, hay muchos cambios globales que afectan a los gobiernos desde problemas de globalización, diferencias de poder que cada vez se están achicando más entre los países desarrollados y los países emergentes la crisis financiera de la que tanto estamos escuchando en estos días envejecimiento de la población, demandas de la población joven que está capacitada y no consigue fuentes de trabajo, los avances tecnológicos y cómo se incorporan en la sociedad cambios climáticos, etc. Simplemente a modo de ejemplo, temas como calentamiento global la emisión de gases invernaderos aumentó en un 70% desde 1970 la crisis energética, sabemos la necesidad de generar fuentes de energía alternativa y aún vemos que todavía no están ampliamente disponibles vemos cómo va envejeciendo la población y se ven tendencias en distintos países especialmente en Europa, donde a futuro las personas de más de 65 años van a continuar trabajando y esto conduce a una menor productividad y a mayores gastos en salud vemos un significativo aumento en desastres naturales como por ejemplo terremotos, inundaciones, sequías y aún desastres causados por el hombre como puede ser por ejemplo accidentes nucleares y vemos también una creciente disparidad social disparidad social entre países pobres y países ricos entre hombres y mujeres esto afortunadamente, hago acá un paréntesis no afecta tanto a Argentina pero sí a otras sociedades y sí puede ser algo que nos toca a nosotros es la diferencia que existe o la disparidad social entre la población rural y la población urbana la próxima estos cambios indudablemente crean presiones significativas a los gobiernos presiones para tener una sanidad fiscal es decir, que se tomen medidas de autoridad en un clima económico cambiante y desafiante exceso de información se manejan demasiadas fuentes de información para la toma de decisiones cómo gobernar sin fronteras gobernando los cruces de las fronteras entre las agencias de gobierno y entre los distintos sectores cómo el gobierno electrónico es solamente el comienzo y cómo los gobiernos deberían comprometerse con innovaciones más profundas a través de la tecnología cómo podemos hacer para dar valor a los resultados y cómo se podría administrar el gobierno como una organización altamente eficiente cómo se pueden implementar programas de gobierno que protejan el medio ambiente cómo se puede garantizar a los ciudadanos la seguridad de sus datos y su privacidad y obviamente también presiones por todas las sorpresas inesperadas que suceden día a día y que seguramente ustedes saben mejor que yo la próxima transparencia una vez que entendimos cuáles son estas presiones que tienen los gobiernos quisiera explicarles cómo reaccionan los gobiernos cómo adoptan tecnología y cómo esto trae nuevos paradigmas de gobierno la próxima transparencia entonces este es un gráfico que en principio está vacío y que luego de que les explique uno o dos temas lo vamos a ir completando comienzo a explicar el gráfico por el centro y vemos que en el centro hay cambios globales y que eso produce presiones a los gobiernos por otro lado, la parte de la izquierda hay avances tecnológicos entonces de alguna manera esos avances tecnológicos son adoptados por los gobiernos y se introducen innovaciones que es la parte central es decir que en respuesta a las presiones los gobiernos innovan y a partir de esas innovaciones llegamos a la parte derecha de la transparencia donde tenemos nuevos paradigmas de gobierno electrónico entonces déjenme vamos a la próxima transparencia que explico los avances en la tecnología sabemos que existen un número importante de tecnologías que están cambiando la forma en la que vivimos a diario en las que se conducen los negocios hoy en día en los cuales se aplican servicios de salud en educación, en gobernanza, etc. algunos ejemplos de estos cambios tecnológicos son por ejemplo la web 2.0 y toda la familia de tecnologías como por ejemplo RSS para distribuir contenidos los blogs para publicar información en línea las wikis para crear contenidos y hacer modificaciones de estos contenidos de manera colaborativa las redes sociales que permiten conectar personas mashups que combinan contenidos de distintas fuentes como por ejemplo mapas de información geográfica los mundos virtuales que sirven para entrenar y educar con simulaciones nuevas tecnologías también incluyen la web semántica que sería una extensión de la web actual que ofrece tecnologías para poder descubrir compartir y combinar recursos agregándole información semántica a todos los recursos de la web Cloud Computing que sería un modelo de computación que provee recursos virtuales y escalables en internet a través de servicios los proveedores de Cloud Computing entregan soluciones en línea que se pueden acceder vía un navegador mientras que los datos y el procesamiento se realizan en servidores remotos ejemplo sería Gmail o Picasso o Flickr etcétera la próxima Cloud Computing es otro avance tecnológico que combina recursos de distintos dominios de distintos servidores ubicados en distintas partes geográficas a una tarea en común que generalmente requiere muchos ciclos de procesamiento o un gran procesamiento de datos y que se puede aplicar a resolver un problema científico técnico o de gobierno y existen nuevos avances como por ejemplo el tema de software como servicio entregar software a demanda temas de IPv6 permitiendo un espacio de direccionamiento de recursos computacionales más extensos identidad global que permite validar la identidad de los usuarios en cualquier contexto computación ubicua poder acceder a redes de internet en cualquier lugar en un restaurante en una estación de servicio en un hospital en una plaza pública servicios ambientales poder recibir servicios con entorno embebido y que cuando recibimos el servicio sabemos si es de día si es de noche si estamos al aire libre o estamos en una reunión penetración de acceso de banda ancha para toda la sociedad y en distintos lugares indudablemente todas estas innovaciones crean una nueva generación de tecnologías que van transformando como les decía antes la vida diaria de todos los ciudadanos y que incluso van modificando la forma en que la administración va realizando sus tareas y cómo se debe gobernar en el sector público la próxima si analizamos entonces estos son los avances tecnológicos y de alguna manera estos avances tecnológicos son absorbidos por los gobiernos en forma de innovaciones entonces vamos a analizar las innovaciones en gobierno desde dos puntos de vista uno es desde las estrategias de gobierno es decir distintos países que desarrollan estrategias de gobierno electrónico que es lo que están incluyendo como avances tecnológicos a modo de innovación tres ejemplos de países Singapur la estrategia para 2015 habla de nueva generación de infraestructura de información y comunicaciones de tener centros de innovación y espíritu empresarial de definir un marco de competencias de información y de comunicaciones y también por ejemplo manejar registro de salud electrónicos Corea la estrategia para 2012 es la gobernanza de la colaboración público-privada informatización conectada y convergente respuesta activa a los efectos adversos de la informatización y servicios focalizados en la utilización el tercer ejemplo es Estonia la estrategia del 2013 prevé un solo espacio para la entrega de servicios públicos compartido por el sector público-privado y el tercer sector una administración de documentos sin papeles la trazabilidad de datos personales e internet para áreas rurales la próxima la segunda perspectiva en la cual analizamos las innovaciones en los gobiernos es mediante estudios internacionales que miden a los distintos países cómo van avanzando en temas de gobierno electrónico y presentar los tres estudios el de Naciones Unidas que es muy conocido el estudio de Naciones Unidas de gobierno electrónico que ranquea a los países desde el año 2003, 2004, 2006 2008 y 2010 la Unión Europea y Iguaseda entonces en el estudio de Naciones Unidas de 2010 básicamente se evalúa los datos de gobierno compartidos basados en estándares abiertos cómo los distintos gobiernos van avanzando de la preparación al desarrollo cuando hablábamos de preparación se hablaba de la penetración en internet la penetración de PCs en las casas la penetración de la telefonía celular etcétera cómo de movernos de la preparación que necesita la sociedad para el desarrollo de programas de gobierno electrónico que toman ventaja o utilizan esa infraestructura de preparación que había en la sociedad también la agilidad para responder a nuevas demandas con menores ingresos y la práctica centrada en el ciudadano la Unión Europea para el 2015 lo que pretende medir es la mejora de servicios servicios conectados para abastecer distintas necesidades invitar a las terceras partes a desarrollar gobierno electrónico involucrar a interesados en los procesos de políticas públicas y la reducción de las emisiones de carbón y Guaseda que es una universidad en Japón que mide países en Asia Pacífico básicamente estudia el aumento de aplicaciones de redes sociales en gobierno para la participación cómo los gobiernos están utilizando cloud computing y virtualización de centros de datos la administración de desastres y continuidad de servicios que obviamente es todo un tema en la zona de Asia Pacífico y cómo van los gobiernos incorporando grid computing y tecnología verde entonces si resumimos estos dos temas de innovación podemos ver características comunes de estrategias de gobierno y las mediciones globales entonces aspectos comunes en las estrategias de gobierno vemos conexión entre iniciativas de gobierno electrónico y políticas y estrategias de reforma del sector público uso de servicios móviles y ubicuos creciente participación ciudadana en políticas y toma de decisiones desarrollo de programas de gobierno electrónico para el medio ambiente y provisión de una infraestructura compartida de datos procesos y sistemas de negocios desde el punto de vista de los organismos internacionales que miden gobierno electrónico los aspectos comunes es la gobernanza conectada o el gobierno conectado la integración de programas de gobierno electrónico y reforma pública el surgimiento de la figura del CEO o Chief Information Officer en agencias de gobierno y acá quiero resaltar un tema por ejemplo si vemos los países líderes en el ranking de Naciones Unidas los primeros 20 países 15 de estos países tienen implementada la figura del CEO en gobierno entonces indudablemente este es un indicador servicios otro de los aspectos comunes es los servicios de gobierno móviles y ubicos y los servicios centrados en el ciudadano entonces con estas innovaciones que se ven da surgimiento a nuevos paradigmas de gobierno electrónico y algunos de los paradigmas son varios simplemente voy a mencionar algunos el principal que nos toca hoy es el gobierno conectado es un enfoque de todo el gobierno que consiste de llamable empresas o agencias de gobierno que están involucradas pero al máximo nivel de cooperación entre ellas otro paradigma es el gobierno participativo que es compartir más poder con los ciudadanos en la construcción de políticas y en la toma de decisiones gobierno regulador donde el gobierno toma un rol más activo particularmente en la regulación de la economía el surgimiento del sido en gobierno como les comentaba antes cada vez se ve más como un elemento esencial en la coordinación y administración de las iniciativas de gobierno electrónica la preponderancia que van tomando los gobiernos locales para poder asegurar que se entregan servicios adecuados a la base de la pirámide social la próxima bueno y hay más gobierno ágil gobierno móvil y ubico gobierno verde gobierno basado en conocimiento y gobierno globalizado esto lo paso porque ya me estoy extendiendo demasiado la próxima transparencia entonces acá vemos el cuadro completo y vemos que como los cambios globales presionaban a los gobiernos como las nuevas tecnologías que son las que algunas mencioné web 2.0 web semántica cloud computing se utilizan para introducir innovaciones en gobierno como por ejemplo asegurar una infraestructura de información y comunicaciones rehusar información pública la práctica centrada en el ciudadano un solo espacio de servicios preparación para el desarrollo servicios móviles la figura del CEO y como esto da origen a nuevos paradigmas de gobierno electrónico como por ejemplo el gobierno conectado el gobierno participativo gobierno móvil etc. la próxima entonces habiendo pasado por la definición de gobierno electrónico como cambió el foco por lo tecnológico lo organizacional y lo aplicado a sectores específicos como existen factores globales que presionan a los gobiernos y como esto implica innovaciones y nuevos paradigmas vamos a ver ahora el paradigma de gobierno conectado nos parece 27 entonces el concepto de gobierno conectado es que la noción de gobierno conectado permite acciones de gobierno colectivas para fomentar el bien público a través de esfuerzos creativos de todos los aumentos de la sociedad entonces dentro de esta definición hay tres aspectos que quiero resaltar uno es acciones de gobierno colectiva para fomentar el bien público el gobierno colectivo todo el enfoque de gobierno en conjunto ya no se habla de una agencia que presta un servicio es todo el gobierno el que presta un servicio el segundo es esfuerzos creativos necesitamos innovar para poder asegurar gobierno conectado se necesita pensamiento crítico es decir innovar y cuestionarnos la forma en la cual el gobierno está trabajando si lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y si realmente es la mejor manera de hacerlo y el tercer aspecto es que debe incluir a todos los segmentos de la sociedad entonces también el gobierno conectado trata de influenciar las decisiones y acciones estratégicas de otros stakeholders como por ejemplo traer como invitado al sector privado traer como invitado a la academia que colabore con la construcción de capacidades con temas de investigación etc. y el gobierno conectado basado en TICS tiene como objetivo entonces mejorar la cooperación entre las agencias de gobierno permitir una consulta más activa y efectiva con los ciudadanos y lograr un mayor compromiso entre todos los stakeholders y esta palabra de inglés que cuesta traducir serían interesados pero todos los interesados a nivel local regional incluso a nivel internacional entonces comentarios es que el gobierno conectado es un paradigma mucho más abarcativo que otros porque por ejemplo abarca lo que sería el gobierno participativo y muchos ven el gobierno conectado como la nueva tendencia o el nivel más alto de desarrollo o de madurez en gobierno electrónico a modo de ejemplo Suiza creó una agencia central para coordinar políticas que incluye el compartir los datos a través de todo el gobierno esto es un ejemplo de gobierno conectado porque habla de iniciativas de todo